¿Qué es el agosto del 2019? Una mañana uno de los estudiantes apareció con una mascarilla. Solo yo reparé en el asunto. Al final de la clase le pregunté qué le pasaba, me respondió que no se sentía bien y que por esa razón había decidido participar del seminario con la boca y nariz cubiertas. Mi pregunta la motivó a darme una pequeña lección que ahora, un año más tarde, calificaría como introducción a una cultura cívica sanitaria. Entendí que en China y en casi todo Extremo Oriente, e independientemente de los regímenes políticos vigentes o las ideologías dominantes, la mascarilla es un modo de protegerse y de proteger a los otros. Meses más tarde, en enero y febrero del 2020, las páginas de los diarios de Occidente comenzaron a incluir las primeras fotos del brote epidémico en Wuhan y con ellas las mascarillas, usadas por niños, jóvenes, adultos y ancianos. Recordé al estudiante China, recordé su lección de civilidad sanitaria. En esas semanas el virus ya había llegado a Europa. Fue entonces cuando algunos hablaron, casi con sarcasmo, de una gripita y otros de un problema del norte global que no podía desplazar las prioridades de la salud pública en el mucho más sufrido surglobal. Abundaron los vaticinios, sinceros y legítimos, apocalípticos y esperanzados, improvisados y apenas informados, casi todos convencidos que ya nada será igual. Leídas en conjunto, estas narrativas revelan algo del tremendo desafío de navegar las incertidumbres traídas por una epidemia que, vale la pena insistir en esto, en modo alguno ha terminado. El COVID-19 sigue cargado de incógnitas. En noviembre del 2020 se sabe más que cuando comenzó la pandemia, pero las preguntas sobre el comportamiento de este virus, biomédicas, medioambientales, de salud pública, son tantas que sólo un negligente o perverso voluntarismo puede desatenderlas. Algunas epidemias irrumpen, enferman, matan y terminan en un periodo relativamente corto de tiempo. Otras parecen maratones frente a las cuales, en medio de una densa maraña de incertidumbres, es imprescindible ir definiendo y ajustando prioridades, administrando recursos siempre insuficientes, facilitando convergencias sociales, políticas y culturales de todo tipo, forjando y modelando resiliencias a nivel personal, familiar y social. Y todo esto con resultados que pocas veces son los esperados y en los tiempos deseados. Como cuestiones humanas, individuales y colectivas, las incertidumbres producen incomodidades que pueden ir de un leve desasosiego al temor desenfrenado. Aprender a convivir con ellas es crucial. Cuando la información disponible se percibe insuficiente, toman forma el simplismo, las lecturas ideologizadas al extremo o las teorías conspirativas que buscan corroborarse en algún tipo, a veces cualquier tipo, de evidencias. Pero las incertidumbres siguen allí, simplemente porque la información disponible es escasa e insuficiente. Cuesta vivir con las incertidumbres y admitir la perplexidad que generan. Cuesta admitir la vulnerabilidad que descubre nuestra ignorancia. Cada epidemia es única, resultante de un microorganismo y del modo en que una sociedad la confronta, reacciona e interpreta. Han sido siempre parte de la historia de la humanidad y lo seguirán siendo, puesto que las relaciones entre sociedad y medio ambiente han estado inevitablemente marcadas por una inestabilidad donde factores no humanos, como las mutaciones genéticas o las intervenciones humanas, como las alteraciones en el entorno medioambiental, se enhebran con contextos sociales y culturales muy particulares, muy específicos. En tiempos de epidemia, rituales de todo tipo fueron usados para exorcizar enemigos invisibles, inasibles, misteriosos. Durante siglos, las prácticas religiosas ofrecieron algo de sosiego frente al miedo y también explicaciones moralizantes del incomprensible. Con la revolución pastoriana del último tercio del siglo XIX, que encontraba en un microorganismo la causa de una enfermedad, avanzaron los empeños en gobernar el contagio epidémico. Utilizaron nuevas tecnologías, nuevos prejuicios sociales, nuevos modos cotidianos y nuevas técnicas de vigilancia médica. Pero estas novedades no significaban necesariamente entender cómo y a qué velocidad se propagaba ese particular microorganismo, a quiénes afectaba, por cuánto tiempo, cuánto enfermaba, cuánto mataba, cómo se lo combatía, qué medidas de salud pública podían proveer los mejores resultados, atendiendo no sólo a las cuestiones sanitarias, sino también a las económicas y sociales. Frente a ese mar de incertidumbres, coexistían frágiles respuestas, ancladas en la sensibilidad religiosa, en el conocimiento científico o en una mezcla de ambos. Inevitablemente, frente a la precariedad de esas respuestas, han desfilado viejos y muy humanos temores. Frente a la pandemia de influenza de 1918, más de un siglo atrás, que mató entre 40 y 100 millones de personas, no hubo tratamientos farmacológicos eficaces y específicos y la vacuna nunca llegó. El aislamiento y el distanciamiento social, junto a la novedad de la mascarilla, fueron las medidas que se utilizaron con éxito dispar mientras se trataba de mitigar el contagio. En Occidente, las mascarillas pronto terminaron arrumbadas, como un dato del pasado, tal como aconteció con la memoria de esa pandemia de 1918, sobre la que ya nadie hablaba a mediados de los años 20. El COVID-19 trajo de vuelta las mascarillas. Después de discutirse su utilidad, son parte de la escena urbana, hay quienes las usan disciplinadamente, quienes las han estetizado, quienes las politizan y quienes las resisten. En Oriente, las mascarillas tienen otra historia. Aparecieron en el otoño de 1910, cuando un brote epidémico de neumonía azotó Manchuria. El taoísmo y las concepciones de la medicina tradicional china sobre los aires nocivos, todos anteriores a la muy occidental bacteriología moderna, ayudaron a su masiva difusión y aceptación. Se las usó durante la pandemia de 1918, también en la China de Mao Zedong, y en la que las sucedió como un recurso para lidiar con la polución ambiental de las últimas décadas, y, por supuesto, con las pandemias de 2002, 2006 y 2009. En Japón ocurrió algo parecido, en particular luego de la epidemia de 1934. Y no faltan en las fotos que publican los diarios sobre la pandemia de COVID-19 en Corea del Sur, Vietnam, Tailandia y Taiwán. En Oriente, las mascarillas son una de las tantas evidencias de modernidad y civilidad sanitaria, personal y colectiva. A finales de la década del 70 circulaba entre los epidemiólogos un comentario irónico y anticipador. El siglo XIX, al siglo XIX, lo siguió el siglo XX, y al final del siglo XX y comienzo del siglo XXI, lo sigue otra vez el siglo XIX. Era un modo de decir que las epidemias habían regresado de la mano de nuevos agentes patógenos o cepas renovadas de algunos ya conocidos. En verdad, las epidemias nunca se habían ido del todo. Una desmedida confianza en la ciencia dominó el tercer cuarto del siglo XX, pero la llegada del SIDA, con todas las incertidumbres que trajo consigo, todavía sin vacuna y devenida en una epidemia de cerca de 40 años de existencia, se ocupó de anunciar décadas en que los brotes epidémicos no harían más que repetirse. Así llegaron, ya en el siglo XXI, las epidemias de SARS, H1N1, MERS y del Ébola. A ellas se ha sumado el COVID-19, que sin ser la primera pandemia en tiempos de acelerada circulación de personas, productos, información e ideas, sí parece haber traído consigo una crisis planetaria y multidimensional percibida en Occidente y por muchos de nuestra generación, por muchos de nuestros contemporáneos, como única e incomparable. Luego de nueve meses de convivencia con el COVID-19, circulan menos narrativas sobre la pandemia. Quienes tiempo atrás opinaban sin filtro, se han llamado a un saludable esfuerzo de mesura interpretativa y ya no anuncian la crisis final del capitalismo, ni difunden viejas recetas socialmente irresponsables e insensibles, los extremos de un arco de vaticinios apresurados, con muchos matices intermedios. Ahora han tomado una nueva dimensión las lecturas realistas y despojadas de ampulosidad. Ahora se habla de los pocos recursos relativamente eficaces para mitigar el contagio. El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, los contactos sociales limitados y por periodos cortos en lugares cerrados, las cuarentenas bien localizadas y acotadas en el tiempo, el frecuente lavado de manos, el testeo de la población y el seguimiento y aislamiento de los enfermos. Se trata de medidas de salud colectiva e individual, sin duda modestas, pero las únicas disponibles mientras se navegan las incertidumbres de la pandemia. La política debe usar este modesto arsenal de recursos para mitigar el contagio y, del mejor modo posible, navegar las incertidumbres reinantes y lidiar con la fatiga. El problema, muy serio sin duda, es que las incertidumbres no solo tienen mala prensa, sino también una relación muy complicada con la política, en particular con la política de los políticos. Por muchísimas razones, una pandemia pone en aprietos a la política, de la impotencia que se quiere ocultar a la tentación exitista alimentada por una estadística que a la semana siguiente se desvanece. De la inevitable tarea diaria de comunicar a la población los implacables números de contagiados y muertos, al también inevitable y loable esfuerzo por ofrecer alguna perspectiva de futuro. De la brutal exposición de desigualdades sociales existentes, ahora exacerbadas por la pandemia, a la gestión de una coyuntura sanitaria, social y económica que solo en raras ocasiones permita aumentar el capital político de quienes deben gobernar la crisis. A nadie le va bien en la pandemia, pero a algunos países le va menos mal que a otros que, aún con buenas intenciones, intentaron gobernar la crisis sanitaria, poniendo a un lado las mezquindades que marcan a la política en tiempos ordinarios. Lograron convergencias de coyuntura, convergencias muy básicas, que no son siquiera consensos, muchos más complicados de construir cuando se trata de encarar la infinidad de problemas pertinentes a la salud pública. Y también, y esto vale la pena insistir, también hay algunos países muy pobres y con muy precaria infraestructura sanitaria y estados muy débiles que han sabido desplegar sistemas de vigilancia, rastreo y control del contagio heredados de epidemias pasadas. Allí, agentes sanitarios comunitarios y población en general parecen haber consolidado prácticas cotidianas y una cultura de resiliencia y cuidados colectivos e individuales que hasta ahora les ha permitido capear el azote epidémico con bastante suceso. Estas sociedades, con muy distintos sistemas políticos y muy diversos niveles de bienestar, han confrontado la pandemia de la mano de algo que se puede calificar como civilidad sanitaria. Como queda claro, no lo hicieron de igual modo ni con los mismos recursos, pero en todos parecen haber prestado presentes dos asuntos claves que hacen a la existencia misma de esa civilidad sanitaria. El primero refiere al modo en que los gobiernos, aún en medio de las incertidumbres traídas por un virus desconocido, supieron comunicar con claridad, sin absurdos y efímeros exitismos, sus empeños por entender y tratar de manejar el contagio, empeños inevitablemente tentativos que debieron y deben ajustarse a las cambiantes informaciones que produce la propia pandemia. Aún en la incertidumbre, estos gobiernos supieron construir confianza social, a veces legitimada en una autoridad ya testeada en previas epidemias, a veces en una autoridad que fueron ganando al calor de la crisis. entendieron que debían jerarquizar las prioridades, construir convergencias básicas, desplegar sensatez, destacar que el bien colectivo de la salud demanda por un tiempo gestionar racionalmente las libertades individuales, la circulación, la vida social. Y en esa gestión, desplegar un mínimo de consistencia frente a la difícil ecuación de combatir el contagio y permitir en la medida de lo posible el desarrollo de la vida económica. Dicho de otro modo, gobernar la crisis con transparencia, honestidad y la mayor eficacia posible, asumiendo que la pandemia no se combate con promesas o deseos o con una bala mágica, por caso la vacuna, sino con múltiples intervenciones. El segundo asunto pertinente a esta civilidad sanitaria refiere al modo en que la sociedad acompaña las políticas de Estado que intentan gobernar el contagio. Lo hacen sobre la base de la confianza entre los gobiernos y la propia comunidad, desplegando una conciencia no solo resultante de obligaciones, sino también de adherencias voluntarias, cultivando una resiliencia que permite lidiar con una pandemia que puede ser larga y con recurrencias, tolerando las inevitables pero coyunturales estrecheces, incluidas las cuarentenas y aislamientos temporarios, fortaleciendo los lazos sociales y comunitarios que permiten entender y asumir la importancia del distanciamiento social y el testeo y seguimiento de los enfermos, practicando el frecuente lavado de manos, incluso en aquellas áreas donde los grifos escasean y son un recurso colectivo. también, por supuesto, usando la mascarilla con responsabilidad. Me encantaría que la pandemia deje grandes lecciones en materia de salud pública, entre ellas decentes redes de agua potable y cloacas, un adecuado equipamiento de salas de cuidados intensivos en hospitales, la necesaria jerarquización del trabajo de todos los profesionales involucrados en la prevención y atención de la salud y de tantas otras cosas que se sabe muy bien pero pocas veces logran estar entre las prioridades de los gobiernos. Soy sincero, dudo que aprendamos esta lección en gran medida porque el presente y el futuro suelen ser muy malos alumnos del pasado. Me conformo, sin embargo, con un modesto aprendizaje, el de la necesidad de forjar una civilidad sanitaria bien asentada en la vida cotidiana tal como me enseñó la estudiante en Shanghai en el verano de 2019 cuando asistió a clase con su mascarilla para protegerse y protegernos. Eso, mascarillas, redes de vigilancia epidemiológica bien asentadas en la comunidad, disponibilidad de ejercitar el distanciamiento social cuando sea necesario. Esta epidemia es una maratón, no una carrera de 100 metros. Muchas gracias. Gracias.